Sí, ok. Vámonos. Ha pasado mucho tiempo. Ya no sé qué hacer, amor. Ay, amor. Duele mucho ver que nada es igual que ayer. Qué lástima. Mira que no puedo más. Ay, amor, no puedo más. Mira que no puedo más. Me estoy ahogando lágrimas. Mira, mija, mira, escúchame. No tienes que preocuparte. Dime cómo, dime cómo puedo regresar a esos tiempos cuando no tenía miedo. Siempre quiero pasarme el día llorando. Por eso siempre estoy gritando. Pero cantando. Ay, amor. El tiempo se nos va. Sonríe. Tu amor no sé lo que me da. Me dice yee, 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 yee. Mmm, 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 mmm No puedo más, me estoy ahogando lágrimas Dime cómo, dime cómo puedo regresar A esos tiempos cuando no tenía miedo Duele mucho, duele mucho ver que nada Es igual que ayer, qué lástima Ay, amor, el tiempo se nos va Sonríe, tu amor no sé lo que me da Me dice Ay, amor, el tiempo se nos va Ay, amor, el tiempo se nos va Ahí está ¿Sale bien? Eso Auiui ¿Qué es su padre? Mami Una pinche hija de tu wey Mira que no puedo más Ay, amor, no puedo más No puedo más Ay, amor, no puedo más También se escucha bien así Mira que no, si sabe Ya, ok, ya Gracias por ver el video